que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast ya tenemos lista toda nuestra información para probó el 2034 toda la información que hemos recopilar en las últimas horas lo que hemos estado platicando también con estos usuarios a través de nuestro pequeño grupo de watts de reprobó el bueno vamos a empezar con todo esto señores hay que recordar que en la semana pasada teníamos una clienta sencilla de ese pequeño pack número uno que les creaba yo tuvimos 11 aciertos en la quiniela número 5 nada que presumir porque es muy seguro que esta semana va a estar pagando muy poco el tema de los 10 11 y 2 aciertos en la quiniela de probó el hecho vamos a checar rápidamente y de paso revisamos cómo van las tendencias dentro lo que viene siendo el histórico de probó ok en probó el 2033 tuvimos nueve locales tres visitantes dos empates un número bastante bastante alto de locales realmente algo que no pudiéramos llegar a esperar pero eso fue lo que terminó pasando como viene el tema de las tendencias dentro de la base de datos hay tendencias que todavía no mueren hay tendencias bastante bastante largas a comparación de lo que fue la tendencia número del perdón del partido número 14 que tenemos una larga tendencia del visitante y que por cuestiones del partido fíjense ese partido como tal bien o mal se pudo haber cargado el visitante de probó el 2033 pero salió empate y por fin termina de morir esa larga tendencia tenemos estas tenemos otras que realmente siguen dominando por ejemplo partido número uno tenemos local o visitante en las últimas seis quinielas de probó vamos a tener más grande frente a toluca partido número dos local o empate en las últimas cinco quinielas de probó hemos estado viendo esos resultados partido número tres local o visitante vamos a tener monterrey frente a santo laguna partido número cuatro esta es una de las largas tendencias que tenemos dentro de la quiniela 18 quinielas consecutivas no hemos visto un empate tenemos el pumas frente a juárez por algo le están acomodando ahí juárez no ha perdido pero pumas no lo viene haciendo para nada mal bien bien o mal puede estar ganando este partido y esta tendencia como tal seguir continuando partido número cinco ojo con este partido número cinco tenemos empate o visitante detalle interesante de todo esto este partido como tal fue el de querétaro frente al monarcas morado un partido donde mucha gente le está nosclamando que querétaro ganaba ese partido obviamente por cuestiones de su entrenador tan ratonero eso no se pudo terminar dando entonces la tendencia del empate o visitante no ha muerto en este partido número cinco ojo con ese detalle tenemos san luis frente al taclas dos equipos que no ha podido ganar no ha podido ganar en este torneo tenemos el partido número seis hay una mini tendencia vaya tenemos bayern miembros frente al chelsea los partidos de la champion league una mini tendencia que se pueda clavar al local partido número siete no tenemos una tendencia que domine en este momento la mini tendencia que teníamos antes era el visitante que lo tuvimos por dos quinielas de probol vamos a tener el warren contra el geng tenemos siguiente partido el partido número ocho partido número ocho tiene una mini tendencia que se pueda clavar al local eso es lo que hemos visto en las últimas quinielas de probol partido número nueve que se puede clavar al visitante tenemos el hámito contra el rosconte partido número diez tenemos una tendencia que ha estado dominando el local tenemos el nacional frente al peñarol de hecho tendría que estar seleccionada desde la siguiente manera eso es lo que hemos visto en el partido número diez partido número once bueno hemos visto local empate tenemos que tener el rural frente al dinamio boscú partido número doce también una larga tendencia que todavía no muere local o visitante en el partido número doce tenemos vamos a tener mayor frente al hay casolina en el partido número tres tenemos local o visitante vamos a tener este partido de la liga japonesa fc que eres contra el fc tokyo el partido número catorce bueno es como se los indicaba y esa tendencia como tal ya murió pero el es por el 2 recibe contra el seara el que viene favorito de entre los sitios de apuestas viene siendo el visitante entonces en una de esas esa tendencia pueda volver a regresar como tal que se pueda cargar al visitante entonces esto lo que viene dentro lo que viene siendo la base de datos de probó estas son las tendencias que tenemos en este momento chicos son de lo más interesante son muy importantes porque insistimos a veces no importa quién juega contra quién a veces el partido como tal se clava la tendencia y nos hace que voltear a ver los últimos partidos ok tomando en cuenta toda esta información hice una pequeña encuesta con mis usuarios intentando crear lo que vienen siendo los móviles de probó que salen los días miércoles vamos a ver el resultado de esa encuesta también traigo lo que son móviles actualizados tengo los móviles más actualizados en este momento por ejemplo primer partido más que enfrenta todo lo que hay un 40 por ciento de usuarios que está tirando que gana el toluca este partido de visitante está pagando 2.01 por la victoria del visitante vamos a continuar vamos a quitar esto ok vamos a continuar tenemos cruz azul frente al león interesante 50 por ciento de usuarios le están tirando que este partido se pueda ir al empate se está pagando 1.98 la victoria de cruz azul está bastante favorito para los sitios de apuestas éste quedaba como el segundo porcentaje hay que voltear a ver la tendencia local empate en las últimas cinco quinielas como ya lo mostrábamos tenemos monterrey frente a santo laguna bueno un 50 por ciento de usuarios está tirando que gana monterrey este partido se paga 1.94 1.24 lo que se está pagando en estos momentos llegado a la hora del partido va a estar pagando 1.6 hasta incluso hasta 1.5 la victoria de monterrey sobre santo laguna tenemos pulgas frente a juárez bueno también hay un 50 por ciento de usuarios que está clavando que gana pumas este partido quedó como el porcentaje más alto ahora se está pagando 2.215 lo que se está pagando por la victoria de pumas por este partido como tal 3.58 por el empate 3.16 por el visitante tenemos san luis frente a la clas ok 40 por ciento de usuarios están tirando que san luis gana este partido la rachita tan negativa que trae a clas con el rafa puente realmente no invita mucho pero pero señores la tendencia que hay dentro de la quina de probó este partido número 5 empate o visitante las últimas seis quinielas de probó en una de esas en una de esas a lo mejor yo no estaba de acuerdo que este fue el segundo porcentaje yo realmente no le veo posibilidades a este equipo de rafa puente de ganar este partido pero si lo veo empate si lo veo sacar un posible empate yo estaba acá en este 25 por ciento lo hicimos la encuesta como tal y sobre todo tomando en cuenta esto más que nada porque si no estuviera esto honestamente medio mundo tendríamos que estar clavando que lo va a ganar san luis sí o sí pero también san luis no ha ido del todo bien bueno vamos a continuar tenemos que lo ganar el vallermich sobre el chelsea eso está pagando hombre 1.36 este debería ser muy clavado para todos si es que tomamos en cuenta la referencia de los momios 1.36 es un momio bastante bastante bajo tenemos el guard enfrente al geng se está pagando a 1.94 la victoria del geng medio mundo le está clavando que gana el gen de visitante 1.94 lo que se está clavando recuerden que en este partido número 7 no tenemos una tendencia que esté dominando en estos momentos continuamos tenemos el low leuven contra el fc ipen lo está cargando que lo gana el local recuerden que las últimas dos que hemos visto local en este partido número 8 se acaba que lo gana el local 2.36 lo que se está pagando en este momento por la victoria del local tenemos el hamilton contra el ross county bueno hay un 40 por ciento de usuarios que le está clavando que el hamilton gana este partido 2.556 lo que se está pagando por la victoria del local 2.6 25 por la victoria del visitante realmente está bastante bastante parejo recuerden que las últimas dos que hayas de pro el hemos visto visitante de este partido número 9 partido número 10 tenemos el nacional frente al peñarol en las últimas cuatro que hayas de pro hemos visto que ha estado dominando el local se está pagando 2.0 22 la victoria del nacional sobre el peñarol vamos a continuar tenemos el rural frente al día de moscú bueno hay un 40 por ciento de usuarios que le está clavando que gana el dínamo de moscú este partido 35 por ciento le está tirando que gana el rural se está pagando en estos momentos la victoria del día de moscú 2.4 64 2.4 64 es el que está favorito para los sitios de apuestas 3.0 48 por el local 3.28 por el empate recuerden que la última tendencia local empate las últimas cuatro semanas hemos visto en este partido número 11 tenemos el mayor diferente al aica bueno en estos momentos el que está favorito para los sitios de apuestas es el aica solina 2.48 lo que se está pagando por la victoria del visitante 2.83 por la victoria del local 3.3 la l pero perdón el empate pero hay que recordar lo siguiente es una de las más largas tendencias que tenemos hasta este momento dentro de la quina de probol local lo visitante partido número 12 ha tenido las últimas 14 semanas este esta tendencia en este partido número 12 entonces de momento los sitios de apuestas están colocando favorito ligeramente favorito al aica sobre el meyalbi bueno continuamos tenemos el fc que es contra el fc tokyo 2.51 por la victoria del local 2.93 por la victoria del visitante 3.24 por el empate la gente está tirando con un 40 por ciento que pueda estar ganando el visitante que llama la atención de todo esto bueno tenemos un gran bloque lo que viene siendo el partido número 11 a este partido número 14 un gran bloque donde los visitantes están favoritos o vienen con un mejor ritmo que los locales el fc tokyo es precisamente lo segundo es un es un visitante que viene con mucho mejor ritmo que el local a pesar de que lo están poniendo favorito al local este fc tokyo ha traído mucho mejores resultados que el fc querés entonces quiere eso pero fc querés o perdón fc querés o me estoy brincando esta voz no ok entonces ojo con ese pequeño detalle insistimos mucho a lo siguiente si es el local está favorito pero el visitante ha traído mucho mejor ritmo el fc tokyo vamos a continuar tenemos el sport club con del seara bueno hay un 40 por ciento de usuarios que le está clavando que gana el visitante 35 por ciento de tira por el local 2.6 55 lo que se está pagando por la victoria del visitante 2.78 por la victoria del local 3.11 por el empate en estos momentos hay que recordar que no tenemos una tendencia que esté dominando lo que viene siendo el partido número 14 la última tendencia que traíamos ustedes lo pudieron llegar a ver había sido visitante en este partido número 14 y el visitante va a estar mucho más favorito cuando arranque el partido entonces más o menos así nos esperamos el tema de los momios de probol tomando en cuenta lo que se están moviendo los momios en los sitios de apuestas lo que hemos platicado con nuestros usuarios más o menos así es como nos estamos imaginando que puedan estar saliendo los momios de probol obviamente obviamente va a haber sus diferencias yo sí creo que por ejemplo este momio del cruz azul va a estar muchísimo más alto nadie no creo que no creo que sea uno de esos empates dentro de la dentro de los momios de probol no son empates altos no lo creo pero en una de esas me puede llegar a la sorpresa el día de mañana que más hay por acá que quizás pueda estar diferente a los momios de probol el día de mañana pues no yo de hecho creo que de hecho creo que van a estar así fíjense muy parecidos van a estar los momios de probol bueno vamos a ir directamente qué combinaciones sencillas hemos desarrollado con toda esta información quitamos esto tomando en cuenta toda esta información como tal que a final de cuentas todo este tema de las probabilidades que hablamos dentro de mi grupo nos sirve para crear todos estos todas estas pequeñas combinaciones sencillas yéndonos en algunos puntos a la contra de lo que la mayoría de los usuarios está pensando como también ha pasado en la quinera número 5 de la semana pasada había muchos había muchos puntos de muchos bloques de la de esa quinera como tal que se iba a la contra de lo que la mayoría de mis usuarios estuvo pensando y a final de cuentas simple y sencillamente la metimos tal cual y le terminamos pegando algo a 11 aciertos bien vamos a ver estas combinaciones ok las vamos a ir platicando acá rápidamente final de cuentas para armar para eso armamos todo esto aunque hice seis combinaciones sencillas un usuario un usuario me pedía que hiciera que le metiera yo más combinaciones no puedo hacer eso a final de cuentas lo que intentamos hacer es un pequeño un pequeño bloque de combinaciones un pequeño pack de combinaciones sencillas que sé que realmente sea económico el asunto a mí no me gusta andar ahí metiéndole un chingo de dobles porque realmente no las juego así y también hay que voltear hay que voltear a ver que en estos momentos obviamente por el tema de la pandemia también hacer una fuerte inversión sobre esto quizás no vale la pena chicos también hay que voltear a ver que así como vienen los resultados dentro de la quinera de probol pues ha estado pagando realmente muy muy poco para que le estés invirtiendo tanto y después ni siquiera poderlo recuperar a pesar de que la hayas pegado hombre eso sí es bastante bastante malo entonces empezamos con esta quinera número uno perdón quinera número cero que para nosotros la quinera número cero tiene vamos a cambiar el plumón ok esta quinera número cero tiene ocho locales tres visitantes tres empates tenemos el primero creo que lo clava que lo gana el local el segundo cruz azul contra león lo clava un empate monterrey frente a santo laguna lo clava que lo gana el local que lo gana pumas san luis contra clave un empate que lo gana el bayern múnich que lo gana el game el out level contra el fc y pero está cargando por un empate que lo gana el hamilton que lo gana el nacional que lo gana que lo gana el dinero de moscú que lo gana el mayalvi que lo gana el fc querer que eso y que lo gana ese a realmente se ve bastante bastante coquetón a la quinera número cero hay que decirlo tal cual hay mucha gente me preguntaba a través de los comentarios cuál es el porcentaje que lo que quinielas dentro de lo que son los paquetes han tenido mayor porcentaje de aciertos bueno históricamente hablando lo que vi decir la quiniela número cero la quiniela número dos son quienes que han tenido muy por lo regular muchos aciertos hay que recordar que antes de que tuviera yo ese problema con youtube tenía un largo listado de combinaciones sencillas utilizando precisamente este programa nuestro programa como tal para crear los paquetes entonces tuvimos ese problema tuve que borrar muchísimos vídeos dentro del canal pero tú que prácticamente todo eso fue en diciembre por el tema de los problemas que tuvimos con los patrocinadores que eran sitios de apuestas y que youtube ya no permite tenerlos vamos a continuar la quiniela número uno bueno tenemos que lo gana el toluca los azul y león un empate que lo gana monterrey que lo gana pumas que lo gana san luis que lo gana el valle munch que lo gana el warren que el outlook contra el fc april se va a un empate que lo gana el hamilton que lo gana el peñarol uralia indiana de los cruces va a un empate que lo gana el mayal bien que lo gana el fc tokyo y el último partido que se clava un empate esta quiniela tiene siete locales tres visitantes cuatro empates entonces seamos rápidamente y vamos a las siguientes la quiniela número dos y la quiniela número tres esta tiene cuatro perdón cuatro empates tres visitantes siete locales tenemos el primer partido que se clava un empate que lo gana cruz azul que lo gana monterrey que lo gana pumas que lo gana san luis vallemés contra el chelsea que se clava un empate el warren contra el game se va a un clavo un empate que lo gana el fc eipen de visitante que lo gana el hamilton que el nacional y el peñarol se clava un empate que lo gana el dinamo moscú que lo gana el mayal bien que el fc querezo contra el fc tokyo lo gana el local y el último partido que se clava al visitante interesante interesante de hecho de hecho estamos jugando con ese pequeño número que pueda que pueda ser una que ya donde también saben buen número de locales como tal sobre todo en la primera parte de la quiniela vamos a continuar quiniela número tres tenemos ocho locales tres visitantes tres empates entonces el primer partido que se clava un empate en las dos quinielas tiene parecido eso dicho lo que es bien siendo los primeros los que están muy parecidos el primer partido se clava un empate que lo gana cruz azul que lo gana monterrey que lo gana pumas que lo gana san luis que lo gana bien el valle múnich partido número 7 que se clava un empate que lo gana el visitante partido número 8 partido número 9 que lo gana el visitante que lo gana el nacional que lo gana de ural maya bicota laica que se clava un empate que lo gana el fc tokyo y el último partido que se clava al local interesantonas estas dos quinielas como tal quien era número 2 quien era número 3 y vamos a las últimas señores estas últimas dos combinaciones quien era número 4 tiene siete locales cinco visitantes dos empates primer partido se clava el visitante que lo gana toluca que lo gana cruz azul monterrey santo laguna que se clava un empate que lo gana pumas que lo gana san luis baynes contra el chelsea que se clava un empate que lo gana el geng que se clava el 8 que se clava el local el 9 lo gana el hamilton que el 10 lo gana el nacional el burgué rural contra el diana buscú que lo gana el visitante que lo gana el mayalbi que lo gana el fc tokyo y que lo gana el ceara señores siete locales cinco visitantes dos empates y la última tenemos que lo gana el local que lo gana el mazaclán que lo gana cruz azul monterrey contra santo laguna que se clava un empate que lo gana pumas que lo gana san luis baynes contra chelsea que se clava un empate que lo gana el geng que ahora contra el fc hay pero que lo gana el local que lo gana el hamilton que lo gana el nacional que lo gana el dinamo de los cursos sobre rural que lo gana el mayalbi que lo gana el fc tokyo sobre el fc querezo y el último partido que se clava a un empate tiene tres empates tres visitantes ocho locales como tal esta es nuestra quinera número cinco ya son nuestras seis quineras sencillitas que tienen nuestro paquete número uno para que medio mundo las pueda estar checando las pueda estar analizando como tal que les podrían estar cambiando chicos que esa es la parte más importante a final de cuentas es cierto no manejamos a comparación a otros canales no manejamos un cierto número de partidos que sean digamos fijos como tal no nosotros vamos variando dentro de lo que me dicen cada una de estas quinitas es a final de cuentas es algo que nos termina funcionando llegó en el pasado muchos de ustedes llegaron a ver lo que fueron los paquetes antes de que los quitara completamente del canal tuvimos muchísimas quinitas sencillas igual de esta manera intentando hacer este este mismo estilo entonces ahí está chico la información como tal porque no voy a estar subiendo pdf esta semana bueno el último vídeo como tal realmente fue bastante bastante molesto para mí que hice un vídeo digo lo más cortito lo hice de 13 minutos donde puse muy buena información y esto hacer que la tendencia de ese vídeo como tal solamente son dos minutos reproducción entonces he visto también que hay muchos otros mini canales que solamente se descarga mi pdf van y dicen exactamente lo que yo digo utilizan toda la información que estamos que estamos poniendo dentro de nuestro pdf y ellos se lo hacen pasar como si fuera suya lo cual es algo también que fastidia bastante entonces esta es la manera que voy a estar subiendo de ahora adelante mis vídeos completamente con toda la información que viene dentro del pdf quien los quiera ver adelante que no quieras que no quieras estar aquí no hay ningún problema chicos hay muchísimos otros canales que se dedican precisamente a esto y entonces no hay ningún problema entonces cuídense mucho pásenla bastante bien y eso es lo que está pasando con el tema de los pdf porque ya no los voy a estar subiendo dentro del canal la gente solamente viene lo descarga y todo este pequeño podcast al cual invertimos bastante tiempo para obviamente traer buenos comentarios y sobre todo explicarles el por qué estamos haciendo esto la gente no lo ve entonces eso es lo que pasa chicos cuídense mucho hasta luego